Gracias, gusto de saludarle nueva vez en todo este trayecto que la empresa Telenor ha denominado Mes de la Patria, Honor y Gloria a Telenor. Con ello estamos llevando una serie de entrevistas, encuentros, debates acerca de la vida de Duarte y de los próceres de la independencia nacional y sobre todo de los aspectos fundamentales de este proceso del Mes de la Patria. Hoy tenemos la grata entrevista con Wilson Gómez, el doctor Wilson Gómez que aparte fue miembro del Tribunal Constitucional, anteriormente al Tribunal Constitucional fue de la jurisdicción inmobiliaria y hoy es presidente del Instituto Duarteano de la República Dominicana. Y con ello, con esto quiero saludarles. Buenos días. Muy buenos días, es un honor estar aquí con ustedes. Gracias por su siempre preocupación, verdad, por la cuestión patriótica y que siempre han otorgado parte de su tiempo a este quehacer que es tan noble y tan digno. Sí, 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 así es. Antes quiero, antes de entrar en que hoy nos corresponde, entrevistarlo como, primero como presidente del Instituto Duarteano, sobre ese aspecto de la vida de Duarte, como Duarte pedagogo. Y, pero antes quisiera que nos pusiera en contexto, el Instituto Duarteano, ¿es una entidad sin fines de lucro o una entidad privada o es una entidad pública? Bueno, la naturaleza del Instituto Duarteano es una corporación de derecho público interno. Recuerden que en su origen fue una entidad incorporada conforme a la vieja ley 520. Y luego sobrevino un decreto del Poder Ejecutivo que la oficializaba, aunque seguía siendo una entidad con cierta autonomía. Finalmente, en el 2001 sobrevino la ley 127, mediante la cual se le otorgó, además de la oficialización por vía de ley, la autonomía, verdad, y por tanto somos una entidad que participamos de la vida pública como oficial, pero descentralizada. Se acoge a los rigores de la estructura administrativa del Estado y tiene unas funciones muy singulares, verdad. La propia ley establece como función nuestra, además de difundir la vida ahora, ejemplo, del Padre de la Patria, de los trinitarios, de los febreristas, de todos los prohombres de la República y, por supuesto, las mujeres de la República. Bueno, pues también administrar lo que es el nombre, la imagen del Patricio. Y luego sobrevienen disposiciones como la ley de símbolos patrios, que es de 2019, que pone en manos del Instituto Duartiano, conjuntamente con la Comisión Permanente de Efemérides de Patrias y la Academia de la Historia, la responsabilidad de velar por el respeto a los símbolos de la patria. Entonces, en ese orden, opera, funciona y se expresa la naturaleza de esta institución. Bien, interesante conocer esos aspectos de cómo surge y cómo está compuesto el Instituto Duartiano. Doctor, una pregunta. Iniciando este bloque, a su entender, Juan Pablo Duarte contaba con las características para ser considerado un auténtico pedagogo. Yo pienso que sí, porque él, en lo que fue su accionar, procuró preparar a sus compañeros, a sus seguidores, y lo hacía apoyado en su carisma, pero también en su capacidad de persuasión, ¿verdad? Y ahí entraba el pedagogo, la persona que quería que sus compañeros se prepararan en todos los órdenes. Y por eso él apeló a una escuela de patriotismo, pero esa escuela de patriotismo no solo hablaba de la cuestión puramente patriótica, sino que había otras enseñanzas, ¿verdad? Como la cuestión filosófica, la sociología, la historia. Bueno, y él, en esa circunstancia, es que atrae al padre Gaspar Hernández para que, en el ámbito de las iglesias donde él le correspondía oficial su servicios religiosos, pues ahí aceptara a ese grupo de jóvenes y le transmitiera sus conocimientos, porque ya él era nativo del Perú, tenía, por supuesto, experiencia distinta a la experiencia que se tenía aquí en el país, en términos de los aprendizajes generales, y Duarte, todo lo que él aprendió, quiso enseñarle a sus compañeros. De hecho, él consigue la conciencia, ¿verdad? El hacer la conciencia nacional a partir de esos esfuerzos. Por eso él se apoya en el teatro, por ejemplo, para llegar a la población, para que a través de obras de contenido libertario, de contenido de lucha, pues eso llegara a la mente de la gente, independientemente de los esfuerzos que se hacían para convencer de que era un proyecto que podía ser de un contenido muy favorable, bueno, todas esas obras que se pusieron en práctica, esos esfuerzos que se hicieron a través de esas sociedades, tanto de la trinitaria, que era la entidad más política, y las entidades sociales, que eran la dramática y la filantrópica, fueron concepciones de Duarte, concepciones de entidades que se constituían en escuelas de formación, ¿verdad?, de proyección de valores, de proyección de altos propósitos y de acciones concretas orientadas a un fin. Entonces, él inclusive, utilizando lo que era una parte del almacén de su padre, la Tarazana, ahí hace esa escuela de formación patriótica, ahí enseña inclusive hasta la esgrima que no era entonces un deporte como es hoy el uso de la espada, sino que era un recurso de guerra. Y esa juventud aprende en ese lugar, y Duarte se encarga de que los aprendizajes fueran importantes y definitivos. Es decir, que podemos encajar estos aspectos que usted esboza, dentro de esa estructura, bueno, medios intelectualmente usados por Duarte como el instructor y el maestro sobre la base de la enseñanza a través del diseño que hizo con la filantrópica. Pero, en esa parte que usted nos esboza de Duarte, ¿se puede decir que estas son las acciones básicas que lo hacen a él, el pedagogo que hoy tratamos de descubrir en Duarte? Bueno, fíjese, sí, porque él, fíjese que él, cuando diseña su juramento trinitario, él apela a la religiosidad. Sí. Él ahí va describiendo y describe lo que sería la bandera futura, cuando habla del pabellón tricolor en cuartos en Carnávios Azules, atravesado por una cruz blanca. Sí. Y dice, además, pero esa cruz, para los dominicanos, no significa padecimiento, significa redención. Él le da ese contenido para que se aprecie la importancia de la cruz, ¿verdad?, en el lienzo nacional. Él dice, el futuro Estado tendría su correspondiente escudo de armas, y ese escudo, ya usted ve los contenidos de ese escudo, que son esencialmente duartianos. Está la cruz, está la divisa trinitaria del juramento, Dios vaya a libertad. Está el número del futuro Estado de República Dominicana, que está en el juramento. Es decir, es un escudo hecho, articulado, a partir de los elementos duartianos, ¿verdad? Y él, en realidad, logra todo su propósito haciendo uso de ese esfuerzo sostenido, pedagógico, entendible. Y todo comienza cuando él convence a José María Serra, que, como ustedes saben, antes de la trinitaria estaba haciendo periódicos, porque fue el primer periodista. Que le llaman a algunos historiadores haciendo pasquines. Exactamente, pero eran verdaderas publicaciones, periodísticas. Y él, eso lo lanzaba, lo llevaba a cada hogar por debajo de las puertas. Cuando Duarte se convence de que es esta persona que hace eso, que no se sabía quién era, Duarte se suma a él, multiplica en la tirada, pero después le dice, bueno, tenemos que procurar un fin, una metodología y un esfuerzo distinto, orientado para conseguir el propósito. Y no es más que esa sociedad. Bueno, y entonces él comienza ahí a adoctrinar, a preparar ideológicamente a esos jóvenes para que asumieran el propósito con todo lo que eso significaba. Y hacen ese juramento y lo firman y lo asumen con interés y responsabilidad a partir de ese esfuerzo bien orientado. Después, el hacer la conciencia nacional fue un esfuerzo de mucha pedagogía y de muchas horas de trabajo para llevar a la gente a tener una ideología y hacer de esa ideología una forma de pensar consistente. Y eso valió tanto que permitió que Duarte en el tiempo tuviera confianza en el pueblo sobre la base de esa conciencia creada. Y esa conciencia fue fraguada de manera tal que fue suficiente para conseguir para siempre la libertad, la soberanía, la independencia. Muy bien. Doctor, le vamos a pedir un... En este momento vamos a hacer una pausa que permanezca ahí con nosotros, que estamos llevando al público, le recordamos que estamos conversando con el presidente del Instituto Duarteano, el doctor Wilson Gómez, a través de... de... de la conexión inalámbrica, ya que no está físicamente aquí en San Francisco de Macorís, pero lo estamos haciendo y realizando. Qué interesante esta primera etapa. No se muevan amables televidentes y continuamos con este trabajo, o en esta entrevista con el doctor Wilson Gómez, presidente del Instituto Duarteano, y corresponde este a una más de El Mes de la Patria, honor y gloria a Telenor. No se muevan y regresamos en breve. Gracias, amables televidentes, por permanecer con nosotros. Estamos en esta entrevista con el doctor Wilson Gómez, presidente del Instituto Duarteano. En esta ocasión hablamos de Duarte Pedagogo. Ya hemos tenido una primera etapa y vamos a continuar entonces. Doctor, desde el punto de vista propiamente pedagógico, ¿Las acciones del Patricio tenían una finalidad de formación ideológica subversiva o carácter de formación orientado a la construcción de un ciudadano ilustre? Bueno, realmente Duarte procuraba sobre la base del sentido de responsabilidad y la vocación de servicio, pues construir una república con los mejores estándares, ¿verdad? O que ya tenía la experiencia europea. Él había apreciado todo lo que ocurría allí, los esfuerzos por la libertad, los esfuerzos por que prevalecieran los derechos fundamentales, el respeto a estos derechos. Una vida digna, ¿verdad? Sí. Por eso él tenía una concepción muy clara y él lo expresa. Cuando él dice respecto de la política, ustedes saben que es fundamental la política para echar a andar esas ideas, ¿verdad? Él decía que la política no era una especulación, que después de la filosofía era la ciencia más digna, ¿verdad? Sí. De ocupar las inteligencias nobles. Porque Duarte entendía que desde la política se echaba a andar el alto propósito del bien común y que él indudablemente privilegiaba lo que es el Estado de Derecho, la existencia de la ley. Por eso en su proyecto de constitución, él señala que nadie por encima de la ley, cuando señala en el artículo 1 de ese proyecto de constitución de Duarte que gobernantes y gobernados tienen que someterse al contenido legal, a la ley. Por tanto, él de esa manera dice que es un hombre identificado como el Estado de Derecho donde se respete la autoridad, ¿verdad?, competente que emite una disposición y se respete el contenido legal. Por eso Duarte dice que una autoridad ilegítima no debe ser obedecida. Cuando Meya, precisamente en el Cibao, lo proclama presidente, que él nos entusiasma mucho con esa idea. Sí. Es porque Duarte creía en el poder popular. Él creía que el voto popular era la base de legitimidad que debía impulsar a alguien para llegar a la presidencia de la República. Él estaba muy claro en eso y en su proyecto de constitución lo consignan. Pero ya Duarte tenía la experiencia de haber dirigido las votaciones de 1843 cuando se produjo la alianza, ¿verdad?, la estrategia que jugó Duarte cuando él se alió a los liberales haitianos para enfrentar a los conservadores más atrasados que habían sojuzgado esta parte de la isla y que la estaban sojuzgando en el momento. Entonces, él cuanto procura es que haya una confrontación y estimule esa confrontación para que se dieran y se crearan las condiciones más útiles y más oportunas para avanzar en el proyecto de independencia, lo que logra Duarte. Porque por eso él manda primero a Juan Nepomuceno Aravelo, allá a los callos Haití, a hablar con los liberales. No lo logra exitosamente y manda entonces a Ramón Mella. Y Mella va y logra el propósito de hacer una concertación. Hace una concertación. Y efectivamente eso es lo que sirve de base para que se produjeran esas elecciones y Duarte aquí ganó todo. O sea, los dominicanos ganaron esas votaciones frente a los aspirantes haitianos. Y ahí ellos se dieron cuenta de que Duarte había hecho un trabajo de base fundamental. Y entonces Duarte creía, no solo por su formación en Europa, sino por lo que había visto en la práctica del voto popular y el resultado de unas elecciones apoyadas en la voluntad popular. De ahí que él estaba muy claro en esas cuestiones. Y todo su esfuerzo fue sobre la base de entender que por encima del interés particular estaba el interés general. Duarte procuraba que el interés general fuera el que primara en todo caso. Y ahí está la diferencia y las confrontaciones duras con el equipo de conservadores dominicanos que no tenían esa concepción. Y Duarte creía y tenía mucha fe en la gente, sobre todo porque él había tenido la satisfacción de haber formado a muchas personas y que había una consistencia en esa formación patriótica y que en consecuencia el pueblo le iba a responder en el momento en que él iba a querer una respuesta popular. a diferencia de ese grupo que lo antagonizó de Pedro Santana, de Tomás Bobadilla, etcétera, que no tenían fe en el pueblo dominicano y por eso siempre apelaron a los protectorados contrario a Juan Pablo Duarte. Qué bien. Entonces, partiendo de esto, ¿usted cree que la historiografía dominicana tradicional ha obviado la faceta de pedagogo del patricio Juan Pablo Duarte? Porque prácticamente en ese momento cuando usted no esboza esa etapa, él estaba prácticamente recogiendo los frutos de lo que había sembrado en la conciencia social. Efectivamente, yo creo que sí. Yo creo que no se ha desarrollado, ¿verdad? Ese rol que jugó Duarte porque él jugó varios roles. Fíjese que cada sector explota el rol jugado por Duarte. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional lo designó primer constitucionalista dominicano por su proyecto de constitución. Sí. Los contadores públicos lo tienen como un hombre de la contaduría por sus estudios de teneduría de libros, ¿verdad? Por otra parte, hay quienes como los masones, los retienen como el gran hombre de la masonería en su momento y que estuvo al lado de esa organización en un momento dado. Y bueno, realmente hay que reivindicar ese Duarte pedagogo por excelencia. Este hombre que convence inclusive a su familia para que ponga los bienes de la misma al servicio de la causa patriótica, el hombre que se refiere tan claramente, ¿verdad? A cada situación con expresiones de un contenido fuerte en términos filosóficos, pero también en los términos pedagógicos. Por tanto, él realmente fue eso, fue más que nada ese maestro, ¿verdad? Tenido así por sus discípulos, porque tanto Sánchez como Mella no descuidaron jamás la idea clara de que ese era su líder y ellos se la jugaron por su líder y cuando actuaron el bendigente de febrero lo hicieron a sabiendas de que a falta de él ellos tenían que asumir esos roles porque cuando a Duarte ya ha formado la sociedad secreta de la Trinitaria y se le declara general en jefe de los ejércitos del futuro Estado y director de la revolución, ¿verdad? Sí. En esa calidad ya el investido de ella es que él dice Mella, Sánchez, Pedro Alejandrino Pina, Juan Isidro Pérez, el mismo Vicente Celestino Duarte, su hermano que le llevaba diez años pero que veía en ese hermano su líder y lo designa coroneles. Es decir, que Duarte en esa condición oiga bien, de general en jefe de los ejércitos del futuro Estado lo designa a ellos y le da un un nombramiento militar y ellos reconocían en Duarte ese líder y por eso cuando Sánchez se entera estando allá en lo que San José de los Llanos en el este cerca de San Pedro de Macorís bueno, parte de la provincia que él se entere entonces ¿verdad? que se da la situación donde la casa de Duarte está rodeada por las fuerzas haitianas en persecución de Duarte en un operativo dirigido por el propio Charles Gerard Sánchez parte a toda prisa desde por allá a caballo y llega tarde en la noche y no le queda alternativa que cruzar el Osama como lo cruzó Hernado y llega a la casa de Duarte y quiere saber dónde está él y cuando le vea una resistencia porque no se le revela dónde está le dice al padre de Juan Pablo Duarte a don José Duarte Rodríguez le dice Sánchez si usted no me dice como prueba de mi lealtad me voy a arrojar con este puñal ante las fuerzas que rodean esta casa y me voy inmolar y cuando él hace esta amenaza entonces el padre de Duarte se compromete y le dice dónde dónde puede verse contigo esta noche acuerdan el punto y efectivamente esa reunión se produce porque él decía que él tenía que morir porque habían hecho un juramento morir donde muriera Juan Pablo Duarte es decir esa era la concepción de ellos y la claridad después son creaciones que vienen por intereses de descendientes que quieren hacer unas comparaciones y particularmente igualar las cosas cuando no es así y en el caso de Meya ¿por qué proclama Meya presidente Duarte? porque es su líder porque él pudo autoproclamarse no él proclama su líder y ese líder cuando retorna aquí en 1864 cuando Duarte se entera que se dio la guerra restauradora y que se había conculcado antes con la nación España la libertad y la soberanía y la independencia que Duarte se entera de la muerte de Sánchez llora por la muerte de Sánchez y se va donde está precisamente en su lecho de enfermo Meya y Duarte acompaña a Meya en ese trance difícil de su vida y se abrazan como hermanos y él reconoce allí la grandeza de de Duarte y su consistencia en el tiempo es decir que fue un maestro correspondido por su discipulado que bien la verdad que ha sido todo un trayecto por la historia muy refrescante y sobre todo con la sabiduría de proyección de la de la parte pedagógica de Duarte en su trayecto doctor no nos resta más que agradecerle su tiempo para nosotros ha sido un placer reencontrarnos y en esta etapa de su vida siendo presidente del instituto Duarteano y y nada estamos en el mes de la patria Telenor ha querido hacer estos trabajos estas entrevistas sobre la vida y de Duarte y sobre todos los episodios que trajeron consigo la república dominicana somos siempre suyos sepa que esta es su casa también y esperamos que tenga mayor buen desenvolvimiento como presidente del instituto Duarteano y estos aspectos que se han resaltado porque lo vemos que está muy activa en las redes sociales y que bueno que el instituto está trabajando en este aspecto igual que nosotros en este mes de la patria honor y gloria a Telenor muchas gracias muchas gracias de verdad que agradecer a Telenor y particularmente a ese trabajo hecho desde San Francisco de Macorís que tiene como provincia el nombre de Duarte pero además San Francisco que ha sido un pueblo que ha encarnado también el ideal partiano de siempre en todas las situaciones y circunstancias esa población ha sabido estar a la altura del deseo del padre de la patria así que créanos que nosotros profesamos una gran admiración de su pueblo por esa altivez y por haber dado siempre lesiones de patria en todo momento que la república lo ha reclamado muchas gracias eso para nosotros un gran halago y gracias igualmente para ustedes amables televidentes hemos concluido esta entrevista con el doctor Wilson Gómez presidente del instituto Duarteano en el mes de la patria honor y gloria a Telenor será en otra ocasión que nos reencontremos con ustedes muchas gracias por su atención Francis Rodríguez un servidor siempre se despide de ustedes a Telenor